El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. La tormenta tropical Hanna se localiza al norte del Golfo de México. Se desplaza hacia el oeste-noroeste, aproximándose a la costa de Texas. Originará lluvias puntuales intensas sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, la onda tropical número 20 originará lluvias muy fuertes en el occidente y sur del país, con puntuales intensas en Jalisco. En tanto que un canal de baja presión se extenderá generando nublados y lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre el noroeste y centro de la República, incluido el Valle de México. Asimismo, la aproximación de la onda tropical número 21 incrementará la probabilidad de lluvias en la península de Yucatán. Finalmente, se pronostican temperaturas superiores a 40 grados Celsius en Baja California y Sonora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!